Vamos a hacer, vamos de entrada a comenzar con un ejercicio, ¿sale? Con un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es el que todo el tiempo lo repetimos en los temas caldes, lo hacemos en meditación y todo. Y es el de la tierra. Ok, y ojos abiertos, ojos cerrados, como si se sientan más cómodos. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca, inhalo por la boca, exhalo por la nariz, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, inhalo por la boca, exhalo por la boca. Inhalo por la boca Exhalo por la nariz Inhalo por la nariz Exhalo por la nariz Inhalo por la boca Exhalo por la boca Inhalo por la nariz Exhalo por la boca va a ser nariz, boca, nariz, inhalo, exhalo, lo voy a hacer más cortito, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. ¡Gracias! 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 Pésalo suavecito, ahí contente, ahora sí, lo más que puede, cuando sientan que ya no pueden, inhala por la boca. Gracias por ver el video. 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 El sistema respiratorio, en especial en los pulmones, es el gran administrador. ¿El gran administrador de qué? De la vida. De la vida, no sé qué nos quiere decir. Digo, porque pues al final de cuentas hay más elementos que solo oxígeno, ¿no? Entonces, tenemos que entender que si el sistema respiratorio, en especial los pulmones, pues bueno, va a administrar la vida. La emoción que va a dominar los pulmones, ¿cuál sería? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción sería? A ver, ya dijimos, el hígado, el poraje, la hígada, los riñones, el miedo. O sea, digo, acuérdense que ya vimos también cómo se entrelazan, ¿no? O sea, algunas cosas. ¿Qué emoción es la tristeza? Exactamente. ¿Por qué la tristeza? Porque vamos hacia abajo. Cuando estamos hacia abajo, dicen por ahí, o sea, de las emociones en los rayos vibracionales, la paz es de las más altas, el amor. Y entonces, bueno, y de las más bajas, pues está la tristeza, la depresión. Cuando tú te desconectas, cuando tú no tienes ya sentido de vida, ¿qué haces? Te deprimas. Ah, entonces bueno, te deprimas, te vas hacia abajo. Entonces, bueno, por ahí vamos a comenzar. Es bastante interesante esta parte del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque además estamos en una época en donde lo pusieron sobre la mesa. Llevamos más de dos años en situaciones que tienen que ver con qué? Con sistema respiratorio. Con sistema respiratorio, ¿no? O sea, no fue de gratis. O sea, no decía gratis. En el universo no hay algo gratis. Ya si quieres verte en el asunto de... Que si la política, que si la economía, que si el orden mundial, que si... O sea, hay mucha información, ¿no? Pero por algo se tenía que colocar ahí que... El sistema respiratorio. Si el sistema respiratorio administra la vida, entonces lo primero que va a pasar es que... ¿Quiénes son las personas más vulnerables en sistema respiratorio? ¿No pusieron? Los que fuman. Los que fuman, ok. Sí, los que fuman. ¿Quién más? ¿Los ancianos? Muy bien. Ok, ahí está. Hay más, ¿no? O sea, hay otros grupos vulnerables, pero bueno. Vamos a quedarnos con esos dos. Ok. Esta parte de la persona que fuma... Vamos, yo no estoy a favor ni en contra de los que fuman. Tienes muy respetuoso eso. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo... Vamos a analizarlos objetivamente. No a partir de nuestras creencias personales. ¿Sale? Esto que quiero colocar así, hemos hecho ejercicios, digamos, de sentido común para que no conozcamos cosas, podamos desarrollar esas habilidades. Entonces, bueno. A partir de este sentido común, si nosotros metemos juicios, juicios acerca de, ¿qué crees? Si yo soy fumador, pues voy a sentir un poquito que no hace daño. Si no soy fumador, voy a decir, ah, hace daño. Si lo cargamos con eso, nos perdemos, yo le llamo así, lo que está como línea general para todos. ¿Vale? Y entonces, bueno. Esta parte de... Vamos a analizar. Vamos a ir primero con la parte del que fuma. El que fuma hay un... algo, un humo, literal. Si aquí lleno de humo, ¿qué es lo primero que va a pasar? O sea, a nivel visual. ¿Tengo la misma percepción o no? No. Ok. Estamos hablando de que se nos nubla. ¿Se nos nubla qué? La visión, la percepción. ¿Sí? Entonces, bueno. Una persona que está nublada de visión. ¿Qué significa nublada de visión? Pues que no sabe si a dónde dirige su vida. ¿Sí? Vivimos en una sociedad en donde desafortunadamente a veces vivimos como zombies, ¿no? Nos levantamos, trabajamos, hacemos. ¿Y para qué? Para, adelante, adelante. Para sobrevivir. Para comer. Para pagar nuestros pequeños juguetitos. Llámale juguetitos a lo que quieras. Una ropita, un teléfono, una teléfonita, un algo. Son nuestros juguetitos. Trabajamos para ello. Pero no tenemos visión. Entonces, cuando alguien no tiene visión, o sea, visión me refiero a sentido de vida. Los pulmones, el sistema respiratorio, nos va a conectar con el proceso de trascendencia. Trascendencia que es lo que hacemos nosotros tiene un algo más. Si yo no encuentro ese algo más, normalmente voy a tener problemas con el sistema respiratorio. Con el rollo de tengo todos, tengo gritos, tengo, ahorita voy a ir desgruzando los manos. Entonces, esta parte de, voy a hacer un cuento que también está súper conocido. entonces vamos a, vamos a colocar los que están aquí en frente. Ninguno, porque no ponen aquí en frente, siempre lo trato de ejemplo, ¿no? Ok, bueno, no de ejemplo, sino, hágan de cuenta que uno, dos, tres, somos tres, tres bonitos armaníes, ¿vale? Vamos a trabajar, el día de hoy nos vamos a poner a trabajar. Entonces, bueno, vamos a trabajar y entonces, este, y dos, tres, hacemos lo mismo. Nos rascamos tierra, pegamos tierra, o sea, hacemos mezcla, hacemos lo mismo. ¿Sabe? Entonces, de repente, pues llegan conmigo y yo no tengo sentido de vida. Y al yo no tener sentido de vida, me preguntan, ¿qué estás haciendo? Pues aquí, rascando piedra, pegando piedra. Eso es cansado. Sí, eso es cansado. Entonces, este, ¿y por qué no tiene sentido? Pero llegan con mi compañero y él se ve más feliz que yo, trabajando. Y entonces, le preguntan, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Pues yo estoy levantando una barba. No. Llegan con ella y pues ella está feliz, contentísima, pegando mezcla y así, o sea, ya saben, todo lo que hago. Y llegan y le preguntan, ¿tú qué estás haciendo? Y él dice, estamos haciendo una carrera. Se te dieron cuenta. Y entonces, cuando tenemos a alguien, yo sé que alguien de los de aquí y de los que nos están viendo en el video, les pasa eso porque todos tenemos sentido de vida. Por eso no enfermamos nunca de bronquias, ¿verdad? ¿se dieron cuenta? Sí. Sí. ¿Ok? ¿Ya vieron cómo de repente cuando decimos es que hay una emoción y entonces ahorita lo vamos a ir desgruzando porque no nada más es eso? Ok, entonces yo tengo que tener un sentido de vida. Ojo, cuando nosotros de repente, por eso se dice que cíclicamente hay quien ya lo tiene tan programado que dice, ah, es que normalmente una vez al año me da miedo. ¿sí? Porque es que hay unos que son por el polen de la primavera y entonces a esos les da miedo, ¿verdad? Que son alérgicos. Hay otros que por el pizan los fríos y ya se tiene súper comprobado que el frío no da gripa. No. Sí, ¿no? O sea, pero son nuestras programaciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esta cíclicidad, si bien es cierto que es programada, ¿pero por qué se da? Porque todos en nuestra vida de repente, de repente, perdón, llegamos a un punto, ya vimos la peña en la parte de los ciclos, ¿no? Entonces, este, que llegamos a un punto que vamos a cuestionar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. ¿Sí? Nos vamos a cuestionar y cuando nosotros nos cuestionamos y si encontramos una respuesta que nos haga sentir que nuestra vida tiene sentido, bien, arriba. Pero si de repente, ¿no? Nos hacemos bullear. ¿Sabes? Y va a pasar esa situación de que algo en bronquio. Los bronquios en las ciudades de los puentes tenemos que, este, que si la parte de arriba, que si los pulmones, que si los bronquios, que si la nariz, que si el aire, que si la boca, o sea, todo, todo el sistema, Entonces, bueno, va a ir enfermando y de acuerdo a lo que enferma es lo que representa. Entonces, pero bueno, ya tenemos la primera parte como el gran administrador de la vida y como el sentido de vida. Normalmente, decíamos, es que está conectado con la tristeza. Bueno, antes de llegar a la tristeza voy a tocar otra palabra que se llama melancolía. ¿Qué es la melancolía? ¿Algo? ¿Algo eso? Recuerdo. Recuerdo. Nos vamos al pasado. Excelente. Ya está ahí. ¿Por qué nos vamos al pasado? Es que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Ya han escuchado esa frase? Habrá quien diga, no es cierto, yo ahorita estoy viviendo bien chido y en el pasado te va a ir. Todo tiempo pasado. ¿Qué representa eso? En algún instante todos, aunque ya nos veamos grandecitos, todos estuvimos ¿dónde? En un día en el vientre materno. ¿Sí se entiende? En ese vientre materno teníamos necesidades. Ok, podríamos decir, ah, es que no fui un niño deseado, mi madre fue drogadicta, viste, estuvo, eh, la madre, este, se golpeaba, o sea, yo puedo decir y que mi entorno externo no fue favorable, pero en ese momento, o sea, ¿sí se entiende? Ese feto no tiene necesidades. Oye, le dieron mala leche, bueno, pero le dieron leche, ¿se entiende? O sea, no hay una necesidad. El hecho de experimentar la vida, de venir aquí, automáticamente empezamos a tener, ¿qué? Necesidades. ¿Sabes? Y hablamos de necesidades biológicas, y el respirar, ya vimos, ¿no? y el comer, el tomar agua, y tal, lo, ¿no? Pero entonces, cuando nosotros hacemos esa, ¿qué dijimos? Esa melancolía, esa nostalgia, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Hacia ese momento de completo. ¿Sí? Por eso, decían, pues es que cuando somos bebés, pues ni siquiera respiramos. ¿Sí se entiende por qué? Porque estamos en un medio, en donde no hay, ¿qué? ¿Aire? ¿Sale? En el ventre, no hay, bueno, ahí, supongo que sí, luego tienen aire. Ok, si se entiende que estoy, en un lugar, donde tengo todas mis necesidades cubiertas, donde yo no tengo que, tener esa situación de, digamos, de dualidad. Cuando nazco, lo primero que se hace, que es, lo aliento de vida, simbólicamente, en todas las cosas, ¿no? O sea, y vino el soplo divino, y dio vida, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere con esa melancolía, ¿no? Entonces, cuando yo, tengo en esos ciclos, un momento en donde, me siento cansado, hablar, me siento cansado, puede ser cansancio físico, pues voy a recordar, un momento en donde, yo me sentí mejor, ese instante, si yo estoy en equilibrio, acuérdense, nunca olviden, esta parte de que, la bioneuroemoción, tiene que, exceso, bueno, menor, que falta, carencia, exceso, carencia, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿podría haber un exceso de oxígeno? ¿sí? ¿Cómo se llama? Hiperoxigente. Hiperoxigente. No, si hiperventilamos, les ha pasado como, ¿han suspirado alguna vez? Sí. No, 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 acuérdense, no quiero respuestas de cuaderno y si alguien lo escucha de repente, ah, no, es que no es cierto, es que lo que pasa, es que una membrana hace esto y si sobra, un recuerdo, un recuerdo, estás enamorado, estás enamorado, ¿qué? ¿por qué más? Pues, sería un recuerdo porque estaba un feliz que no en ese momento. No, también, también mi enamoramiento también está bonito, ¿no? Sí, también. Simbólicamente, ¿qué pasa? Necesito más vida, quiero más vida. ¿Sale? Si lo pongo desde, el negativo es, quiero más vida porque eso me hizo sentir bonito, quiero recordarlo, quiero traerlo, el recuerdo lo quiero traer, me hace sentir bien, estoy enamorado. O sea, ahí está mi emoción, se siente chido, se siente chido. Entonces, bueno, esta parte biológica de los pulmones, del sistema respiratorio, se va a ver afectada entonces, ¿cuándo qué? Cuando nosotros de repente nos sintamos cansados, ¿a nivel qué? A nivel vida, no a nivel físico, ¿sí cierto? ¿sí se entiende la diferencia? El cansancio físico es, pues bueno, está bien, me duele, no manches, ya voy a descansar. El cansancio de vida es porque dices, ya estás hasta la madre, ya de repente te levantas y dices, ya no le ves por dónde. Cuando llega ese tipo de cansancio, es cuando el sistema respiratorio va a decir, hey, una, o le voy porque todavía quiero vivir, o lo enfermo porque hay una necesidad de hacer un cambio importantísimo. Empiezan a ver por qué tiene sentido que eso que sucedió como algo globalizado a lo del mundial tuvo que ver con broncas. La humanidad no dio sentido. Ahora que trabajamos lo que es la respiración inconsciente, pues, en mí me doy cuenta que, como dice usted, estamos acostumbrados a no respirar adecuadamente porque no expandimos los pulmones, muy poquito, ¿no? eso también tiene que ver con alguna emoción o con algún problema? Lo que pasa es que, bueno, tiene que ver con la emoción de que de no, ya le dijimos, no visión, no esto. Cuando yo solamente, a ver, realicen su vida, miren, si están viniendo los martes, los martes estamos realizando eso de la historia. ¿cuál es tu historia? ¿Qué te contaste que tenía que ser la vida? De hecho, es bien chistoso porque andamos en esto y les digo que todavía andamos como zombies. Seguimos repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque somos incoherentes. Es que ya entendimos, ya vimos más clases, ya tenemos más conocimiento. ¿Qué haces todos los días? Trabajas para vivir. Trabajas para sobrevivir. ¿No? Entonces, entiendes cómo en realidad esta falta de visión de ser algo más porque es como decir, es que ya ya entendí que este, que este, que este, que este, que este. ¿Y qué te preocupa? Pues pagar la casa. Pues pagar el coche. Pues pagar esto. Pues pagar aquello. No es de ese yo. Pues pagar. A ver, a ver, ¿Y por qué tienes que tener eso? Sí se entiende cómo tu programa de todos modos está puestísimo. Según tú ya eres consciente, pero sí, ¿y por qué te esfuerzas? Porque quiero tener. Ahí no hay trascendencia. Ojo, no te estoy diciendo que no hagas y que no tengas y que no vivas, eso. Si no es la visión, el desde dónde lo es. ¿Se acuerdan que por ahí mencioné el martes algo acerca de si dejas de pensar en que tienes que tener y solamente te ocupas en administrar lo que la vida abundante te va manifestando? Es un cambio totalmente delicioso. Porque ya no persigues nada. Y la vida te va a dar. Porque la vida es abundante, siempre hay. Nuestra necesidad es porque, porque, perdón, mi disculpo para los que no me conocen, no tengo carro, perdón, estoy jodido. Ay, bendito, ¿por qué acabas de decir una palabra? Cierto, no soy. ¿Qué significa esto? No tengo necesidad de tener algo que para la mayoría puede ser algo bueno y no estoy en contra de que tengas, o sea, ojo, simplemente es la visión. si de repente llega en carro de la noche, alguna vez con una cabina bien bonita, y luego de los caras, y luego de los caras, o sea, porque, porque va y viene, ¿sale? Solamente es eso, entonces, de hecho yo les, les compartía, entonces, como no atacó un grato, después sí me lo pitan para que no, para que no les quiten su tiempo de los libres. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en lo que es la toma de conciencia, llevaba muchos años, bueno, llevo hasta ahorita ya treinta y tantos años de aquí, yo no sé qué es un dolor de conciencia, no sé qué es un dolor de conciencia, no sé qué es un dolor de conciencia, de hecho, yo salvo, digo, ¿cómo se sentía que no era la cárcel? Cuando me dolió la cabeza creo que iba en la vocación, yo creo que ya tiene más años, pero yo presumía que a mí no me enfermaban, cuando pasó mi rodilla, me dio una gripa a tomar en Marta A, que ven el 24 de diciembre del 2013, y dije, qué horror, ¿sabes? Y fue que ahí, el año pasado, agarré y yo, dije, vamos a ver qué se siente esto de sentir que no pueden respirar, vamos a llenarnos de COVID, que ni me dio ni nada, me hicieron por todos lados, pero sí experimenté literal, una baja de oxigenación, dije, voy a hacer lo que se debe hacer, no hagan estos niños, no hagan esto y no se puede ir, me hicieron estudios, no tengo nada, hicieron los trabajos y así como yo, así se mueven, ¿por qué se los cojo? Cuando tú empiezas, de hecho, sí, ya me acordé porque regresé a los ejercicios de respiración y fue el año pasado, precisamente por eso, porque yo necesitaba compartirles que una de las herramientas más poderosas para sanarte todo es la respiración, es la respiración, ahí es energía de vida, literal, nosotros estamos acostumbrados a que alimentarnos para alimentar este cuerpo solamente con comida y con agua, ¿sabes? Y literal, se han escuchado que hay unos horarios muy buenos que son entre las 3 y las 5 de la mañana como para que te despiertes, estás muy conectado, te conectas con el divino y todo el rollo, ¿sabían que esa hora entre 3 y 5 es la hora del pulmón? Bueno, las dos horas del pulmón, se regenera, no solamente se regenera, ahí es y estás cargándote de qué, prana, chi, kiro, todo eso que las grandes culturas decían es energía, el cuerpo se alimenta de energía, y nosotros no lo hacemos, y ¿dónde está la herramienta para hacerlo? En la respiración, en el sistema respiratorio, el ejercicio que vamos a hacer al final, si lo vamos a hacer larito, bueno, larito vamos a hacer ronda de 3, este, si lo pudieran hacer todos los días y si quien se levanten temprano lo hiciera, empezaran a darse cuenta como que voy a sentirme mejor, no, dijimos que qué, primera parte, ahorita voy a ir avanzando en las emociones más o más, ahora hoy comence con algo muy elevado, vas a tener qué, revelaciones de sentido de vida, para jugar un rol, para hacerme la mejor mamá, ser el mejor papá, la mejor esposa, ser el mejor que la feo, vas a hacer, aquí, aquí estás, aquí, 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 a mí me daba un chorro de, 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 así como de ansiedad, o de terror, yo creo que esa es la parte de terror de vivir, y yo sigo avanzando, sigo creciendo, sigo con, o sea, cuando digo avanzando y creciendo es porque sigo viviendo en la vida, conozco personas, conozco personas y nos conocemos personas y de repente, si aviento así la pelota, pum, pum, sale, va, rápida, ahí te va la pelota, contéstame, y le echamos un chingo de palabras, y le echamos un chorro, un mareador, y nos sentimos así, pum, yo vengo aquí como el segundo y tú miras, pum, pero a veces, no tenemos bien claro que estamos así, por eso se nos hace difícil vivir, y por eso nos distraemos en qué, hay que atender el problema con la pareja, con el hijo, con la familia, con eso, eso no es lo importante, ojo, no estoy diciendo que no lo atiendas, cuando tú sabes por qué estás acá, dices, me atravesaste, ah, ok, tengo una broma contigo, ok, lo atendemos, buscando que, pues, entre más rápido, mejor, por qué, porque yo tengo que llegar allá, ya sea donde estoy, allá sea donde voy, entonces, bueno, entonces, dí, para la gente, fíjate que cuando, cuando yo trabajo, de repente la sanación, y la gente empieza a respirar de una manera distinta, que empieza a respirar con el abdomen, como cuando eran bebés, hay otra, hay otro tipo de sanación, como, como, que hay una visión, donde los órganos se llenan de una oxigenación más rápida, y más eficaz, como, los espacios entre las células, que es el líquido intersticial, se oxigena más rápido, y llega más rápido al, a los órganos, como que se reteneran más rápido, y también quería comentarte, que también depende mucho, hablaste mucho de esta parte, de dónde, a partir de dónde creamos, si de la sobrevivencia, o de la, o de vivir, entonces, si todo el tiempo, estás en sobrevivencia, también tu respiración, es totalmente distinta, porque, así como, ahorita que nos pusiste el ejercicio, de respirar, yo sentía que estaba corriendo, ¿no? Y eso que me remonta, a que tengo que salvarme de algo, entonces estoy en la sobrevivencia, entonces, yo creo que esa parte, quería retomar, para, para, pues, compartir, el respirar, de una manera tranquila, profunda, pues, te lleva a otro lugar, porque es la vivencia, no la sobrevivencia, y entonces, empiezas a crear, a partir de otro lugar. Gracias. De hecho, esto que acaba de comentar, tiene que ver, con lo que preguntó él, ¿por qué vivimos en una sociedad? ¿O qué emociones alimentan de eso? Pues, esa sociedad, ¿de qué? Una sociedad de la celeste. O sea, vivimos en una sociedad, entonces, todo tiene que ser así. ¿Sabes? No, gracias. Todo está bien. Bueno, eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa, ahorita voy a llegar a eso, porque ahorita estoy yendo, en la parte elevada, en la parte conexión, vida, energía. ¿Vale? Ahorita vamos a ir bajando, hasta llegar a lo más básico, ¿por qué caemos en esas ansiedades? ¿Por qué pasó que, hay gente que se está muriendo? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a bajar. Pero entonces, eso tiene que ver, si yo agarro, y aquí lo bajamos, esa es la sociedad, pero ahora llévalo a tu casa, a con los tuyos. Yo lo voy corriendo. Le di, ¿por qué no esto? ¿Por qué la peluye? Entonces, yo nomás necesito que, entrar, bueno, no entrar, más bien meter, eso que está allá afuera, que es, en mi casa, a todo que me acelero, y a todos en automático, están respirando más cosas. ¿Ok? Y por eso, tenemos niños tan ansiosos, tenemos niños acelerados, tenemos niños efectivos, ¿por qué? Pues porque entonces ya, se genera una generalidad, se globaliza un ritmo de respiración, y entonces aquí hablo yo de, todo es vibración. Si yo, aquí ahorita, estamos hablando, y si fuera más consciente, sigo hablando, pero mi respiración, cada vez son más profundas, más profundas, más profundas, automáticamente, automáticamente, hacemos que todos, los que estamos aquí, estamos más profundas, así de simple, así funciona, entonces, normalmente, nunca lo aplicamos, porque cuando yo tengo, una broma con el de hombre, el de hombre, te saca, entonces, yo estoy igual, nos contagiamos, esa celede, y entonces, cuando vamos a entrar en conciencia, entonces, bueno, me encanta, muchas gracias, verón, porque eso, tiene que ver, para que entendamos, por qué vivimos en una sociedad, tan, tan mal, vivimos respirando, corto, cuando decimos, respiración de estómago, es porque los bebés, esperan así, pero en realidad, es porque los bebés, usan respiraciones completas, entonces, estómago, hombros, espalda, para que el, para que el romito del pulmón, se infle, ¿vale? entonces, bueno, cuando, algo en mi vida, me está oprimiendo, por mucho tiempo, entonces, vienen enfermedades, ajá, más crónicas, que dejan cicatrices, que hacen fea, yo le llamo, vean el globito, no, hagan de cuenta, que se, han visto como se pegan, los globitos, de repente, y si los despegan, se llegan a la boca, tal, esto, esto es, este arrugo del globito, ¿sale? es cuando, de repente, decimos, los pulmones, tienen algún tipo, de daño, permanente, ¿sale? fibrosis pulmonar, cosillas ahí, que en algún momento, se van a curar, como le haces, ya no puedes planchar eso, el rumón, no se regenera, como el hígado, ¿qué? ¿por qué pasa esto? ¿por qué ha habido, durante mucho tiempo, lo que pasa, cuando digo mucho tiempo, es un periodo, grande de tu vida, una falta de, de sentido de vida, y cuando hay una falta, de sentido de vida, en la naturaleza, todo lo que no evoluciona, ¿qué pasa? ¿se cae? se seca, se muere, o sea, se desintegra, o sea, en la vida, lo que no evoluciona, se estanca, y se muere, a ver, suena bien fuerte, lo que voy a decir, somos suicidas, en potencia, como no tenemos el valor, y porque además, nuestra conciencia, está mal, nos vamos matando, de acuerdo, ¿vale? Esa parte, es cuando nosotros, o sea, literal, si tú empiezas a respirar, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, llegar a un punto, en donde, dijimos, personas vulnerables, personas que foman, ¿qué es? Nublo mi visión, al nublar mi visión, voy a ciegas, no tengo sentido, llegar a un punto, en donde, me estoy matando, de a poquito, pero ¿qué crees? también dijimos, personas adultas, cuando nos metieron, en un sistema, en donde solamente, mientras que somos productivos, tiene sentido nuestra vida, cuando dejamos, de ser productivos, ¿vale? hacia los demás, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro inconsciente, se va a auto destruir, y entonces, cada vez, tienen más problemas, de oxigenación, más problemas, de oxigenación, más problemas, de oxigenación, super tip, ahí les va, tienen personas mayores, lo digo, en mi propia experiencia, alguien que nunca enferma, que es el vered, que es mi padre, le dio la tos, la semana pasada, no soy afectivo, ¿quién necesita esto? venga, tú, ahora lo hice, oye, qué gandalla eres, Omar, que no se arreglen, papá, no lo soy, a lo mejor, se haría falso, ¿qué crees que vi? y ahí les va, el super tip, si les estoy diciendo, que las, los pulmones, tienen que tener, consentido de vida, muchas gracias, porque gracias, a lo que usted me enseñó, puede desarrollar, esto, esto y esto, ¿sentir? eso automáticamente, te hace sentir, ponganse ustedes, imagínense ustedes, creciendo, que ya tengo, 60, 70, 80 años, y que ya reconozco, que a veces la pele, pero que alguien me diga, que lo que yo di, fue un botón, se siente bien, se siente bien, perdónenme, pero se siente bien, ¿no? eso es una bocanada, de oxígeno, ¿saben lo que representa eso? es mucho mejor, que una pastilla, ¿saben? esto que acabo de poner aquí, cuando ustedes se sientan mal, porque yo puse personas mayores, no sé si se entiende, que todos, todos, o sea, ponte tú aquí ahorita, que llegue alguien, y me diga, oiga, gracias, porque, oiga, entonces, a mí me lo hacen, yo lo agradezco, gracias vida, por ponerme en un lugar, en donde la gente me agradece, y digo, oye, gracias, gracias, ¿por qué? ¿entienden por qué de repente, entonces, mi sistema respiratorio, está fuerte? porque no se trata de que yo nada más agarre y diga, este es mi sentido de vida, sino porque me lo está reforzando el exterior, me están diciendo que soy útil, entonces, tengo una razón por vivir, mientras que yo considere que tengo una razón de vivir, mi sistema respiratorio estará fuerte, entendería y está, ah, qué bueno, ¿no? y hasta decimos, claro, ah, esto voy a dar, agachen, no importa la razón, no importa la razón, entonces, esto que les acabo de poner, es una de las herramientas más poderosas que pueden tener, y sin importar, si son cactus como yo, que son cero afectivos, ¿se entiende? o sea, pero la verdad es una personalidad de cactus, ¿sí? o sea, no soy cero afectivo, entonces, hay otro que, ¿es espinoso? espinoso, sí, sí, entonces, hay, hacemos un montón de variedades, tenemos un chino espinado, pero floreamos bien bonito, ¿sí? entonces, ya vieron entonces como, algo que es súper cotidiano, súper ahí, ahí es cuando podemos darnos cuenta de, lo importante que es, esa conexión con la visión, con el sentido de vida, con el sentido de vida, y con esa expansión de ganas de vivir, tenemos ganas de vivir, ¡ojo! esto, y este es el punto en donde con esto, ya voy a empezar a bajar, a la parte más, más básica, de las emociones humanas, la mayoría agarramos y decimos, es que yo tengo ganas de vivir, a ver, espérame, no confundan de, no me quiero morir, a tengo ganas de vivir, ¿sí? o sea, no es lo mismo, y me coloco yo, habemos muchas personas que en algún momento, no queremos morir, pero no tenemos ganas de vivir, ¿qué es lo mismo? pues yo no sé, si a la muerte, si a la trascendencia, o al pedo de ti, pues como que me falta, y es que yo no sé, que es el amor de tanto, es muy chavo, entonces, no me voy a morir, sin haber, sin haber amado, entonces, acabo de ver la película de Thor, este, que de repente, cada vez las películas, de ese universo Marvel, ya está, ¿se acuerdan de lo que les platicé, acerca de la creatividad, cuando se los chican, entonces, no, ya depende, ya no dicen, si, ya, ya llega un punto donde dicen, no, pero tiene sus, sus derraizajes, sus cosas lindas, y, tiene que ver con eso, ¿no? donde Thor le dice, a alguien, este, es preferible que sientas el dolor de la pérdida, a nunca haber amado, ¿qué es lo malo? o sea, es lindo, es lindo, o sea, es bonito, pero, ¿qué nos, viene a traer, y por qué lo ponemos aquí? porque en esta parte de, de sentido de vida, entonces, viene la situación de, ah, y ahora ya voy a empezar a tocar, la parte de las tristezas, depresiones, con alcoholes, ¿sale? que yo sé que tan alcohol, es nada, no se lo sabe, no se lo sabe, no se lo sabe, ¿qué es? que, que, que todos, 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 tenemos ese registro, dentro de nuestro inconsciente, de plenitud, de completud, de no hace falta nada, esa es la esencia de todo, dicen, por ahí, que entre más grandes, pues ya ni me acuerdo, qué se sentía, yo nunca me he acordado, qué se siente, yo he dicho, hasta regresa en el siglo, pues la mente es donde estar, ahí, entonces no me acuerdo, yo, hay quien se, pero, ¿qué crees? el registro está, y la vida está, y llegan momentos en donde, a ver, ¿por qué me gusta tanto estar nadando? a mí me encanta nadar, ¿por qué? ¿por qué registro está? ¿sale? pero no pasa por aquí, pasa por el cuerpo, ¿sale? entonces, bueno, cuando, ya no me voy hasta eso, porque eso es conexión de vida, sino, simplemente yo tengo, un momento, y otra vez vuelvo a tocar, personas, de mayor edad, que tienen debilidad, en bronquios, o en sistema respiratorio, ¿por qué? porque hay una pérdida, nos vamos a acordar, cuando podíamos, cuando podíamos, lo que quieras, ¿sí se entiende? yo ahorita, hay cosas que ya no puedo hacer, ¿sí? ¿y por qué no puedo hacer? pues, ¿por qué me compré, el programa? ojo, fíjense lo que estoy diciendo, yo a mis 20 años, hay cosas que no puedo hacer, como venir, ¿sí? o sea, yo no puedo subir mi pie, a la nuca, ¿por qué no puedo? porque yo me compré, el programa, ¿se entiende? porque si yo cambio, ese programa, créeme que mañana puedo, ¿sí se entiende por qué? porque entonces, yo ya no estoy, ya en esa situación, entonces, esta parte de pérdida, y ahí les va, otra emoción, entonces, esa melancolía, y nostalgia, que es el regreso al pasado, pues es, la situación de, mi pérdida, ¿cómo puedo sustituir eso? cambio tu programa, a mí me encanta, de hecho, lo que compartí el martes, de conversaciones con Dios, mi querido, Neil Donald Walsh, a los 50 años, era un fracaso de vida, ¿sí? chan, no mal, ahí no mal, ahí se las pasa el costo, o sea, mal, 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 y hay un diálogo, interesantísimo, que sale en la película, pero bueno, es una anécdota, que a la hora de empezarse a ser famoso, llega a un teatro, porque estaba dando la conferencia, la presentación del libro, y hay alguien que lo conoce, y la reviste, va al medio del público, y le dice, ¿cómo tú, que eres un maltratador de mujeres, que has tenido tres fracasos matrimoniales, que tus hijos están de la chingada, ¿cómo tú te pones a decir cosas que Dios dice? y él le agarra y dice, yo también le pregunté eso a Dios, ¿cómo yo, con tantos defectos, ajá, podría traer un mensaje de amor y paz? ¿se acuerdan que a veces hablamos de congruencia? y entonces está bien interesante, porque allí hay una frase que me encanta, que dice, escuchen el mensaje, y no se senten en el mensajero, ¿sale? fíjense que interesante, hay otro libro, que se llama, No temas en mar, de una rusa, una rusa, No temas en mar, ¿sale? de una rusa, no creo que es el petrioska, no sé qué nomás, pero, ¿por qué lo menciono? ese fue de los primeros libros, que aparecieron como canalizaciones, si, si ubicaré esto de la canalización, en donde yo me pongo aquí, y entonces no estoy hablando de ello, estaba hablando, este, un ser de otro planeta, un ser angelical, un ser, o sea, ojo, y de repente, yo decía, mira, no soy fan de eso, es más, yo no soy fan de lo, de la parte extraterrestre, cuando yo digo no soy fan, yo respeto que, que existe, pero no lo conozco, entonces no puedo hablar de ello, ¿sí? entonces, ¿qué pasa? si yo agarro y traigo aquí, una información, ¿qué crees? pues es que, yo no, no, yo no creo en extraterrestres, gracias, no, no me sigo, no te centres en el mensaje, no céntrate en el mensaje, revisa el mensaje, y cuando revisas el mensaje, está buenísimo, está buenísimo, o sea, la sustancia es útil, es buena, y te puede hacer crecer, ¿por qué no lo usas? ¿no? entonces, bueno, regresamos entonces, a la parte donde, mi respiración, yo, Marge, entonces, ya, y cuando digo yo, me centro, regresate a ti, cada cuando te sientes mal, ¿de qué? de bronquia, cada cuando te da pipa, cada cuando te da tos, cada cuando. ¿viste? también, otra cosa que observé, dentro de todo este, el rajo del bicho, es que, uno de, no hemos tocado uno de los grandes monstruos de la humanidad, que es el miedo, es un mal cóctel, el miedo, con lo que acabas de mencionar, porque inmediatamente, yo veía que cuando se infiltraba el miedo, en la persona, potencializaba, esto, y se vibra, o sea, el miedo, un gran trabajo, y, pues, las grandes masas, eso que hacen, que, que se nos mueva siempre, el miedo. Y, además, miren, hay que verlo, desde, desde esa cuestión de vibración, y de vibración, porque, si yo ahorita le subo el volumen, hay una, hay una canción aquí, y le subo más, le subo más, o sea, esa música, me va a hacer vibrar a mí, luego a ti, luego a ti, y así, luego a vos, ojo, yo puedo agarrar y decir, este, no, yo sé lo que es, yo me siento bien, no tengo miedo, después de un rato, de estar sometido, a esa vibración, aunque yo aquí diga, no tengo miedo, el cuerpo se va a sincronizar, con esas frecuencias, al final, nos vamos sincronizando todos, entonces, cuando nosotros caemos cuenta en eso, es la manera de cómo nos ayudamos, a ver, lo acabo de poner, sal, planeta, yo a mí, en la cuestión de salud, es uno de mis fuertes, me puedo bajar, y puedo subir así, toda mi vida, tengo, no sé qué es un horror de cabeza, entonces, ese es mi brazo fuerte, sí, pero tengo un dolor de aires, hay algo en mi vida, que lo tengo débil, y allí hay un miedo, y entonces, ¿por qué? porque agarramos y decimos, ah, no, es que yo no le tengo miedo a los monstruos, como los niños, yo no le tengo miedo al monstruo, ni a la oscuridad, sí, pero tienes miedo a la apariencia, sí, pero tienes miedo a la soledad, sí, pero tienes miedo a la alegría, o sea, hay muchas, muchas posibilidades, y entonces, ¿en qué nos conectamos? pues entonces, nos vamos a conectar todos, a la miedo, ¿vale? y ahora, ¿qué podemos hacer? cuando yo identifico mi miedo, automáticamente, me voy hacia mi miedo, haciendo mi miedo, y es la mejor manera de vacunarse, para que no se genere, una, yo le llamo así, eso que vamos contaminando, ¿no? entonces, ¿se acuerdan del hígado y riñones? sí, que están conectados, ok, riñones con pulmones, ¿sale? tristeza, miedo, ¿por qué? la función del riñón, es tomar bueno, sacar, el pulmón también hace lo mismo, entra X cosa, ¿sale? una parte la transforma en cosas muy buenas, y otra, el pulmón también filtra, igual que los riñones, entonces, siempre que haya una situación, de elección, de un órgano, va a tener que ver, ¿con qué? con el miedo, ¿sale? entonces, bueno, vamos avanzando más, y entonces, este, ya vimos entonces, que cuando tengo, una situación, por un periodo de tiempo, o sea, que si estoy, así, un periodo de tiempo, cuando lo suelte, va a quedar, arrojado, va a dejar cicatrices, va a dejar cuestiones, si de repente, en mi vida, sucede algo, ajá, eh, que no puede, ah, vamos, o sea, que, que, que mi, mis ganas de vivir, las ven, bloqueadas, tocadas, una pérdida, una situación, ah, inesperada, vienen estas partes, donde, de repente, hay un, se me cierra, la parte de arriba, de los bronquios, se cierra, se llena de flemas, se, entonces, este, la gravedad radica en que, pues, en el impacto emocional, y en la carga emocional, que yo tengo, si, entonces, mmm, siempre, por ejemplo, cuando ustedes digan, sabes que, se me está cerrando la garganta, revisa, revisa, en tu pasado, cuando empiezas a sentir, ¿sabes? ¿qué está pasando? Hay un bloqueo, bloqueo de vida, dicen por ahí, en términos ya muy básicos, todo lo que pase, en garganta, y eso, es porque hay, ¿qué? una desconexión, entre, algo que sientes, y algo que piensas, o sea, yo quisiera ahorita, mandar, a X personas, pero resulta que dicen, que no hay morialzólica, ¿no? Pañe, que están agotadas, ¿qué? ¿en qué se cerraron? La flema, entonces, ¿qué? Ah, la flema, es, normalmente, cuando hay flema, es, mis propias, mis propios defectos, mis propias cosas, eh, a mayor, a mayor nivel de conciencia, nos damos cuenta, que, que, que todo, todo lo que construimos, es nuestra responsabilidad, somos nosotros los que vamos creando todos, pero bueno, de a poquito vamos avanzando, entonces dijimos, que tenemos un lado, que es masculino, otro es femenino, pero que un lado de nosotros, es hacia adentro, y otro lado es hacia afuera, no podemos negar, que tenemos al de enfrente, que hace conductas, que dice, acabo de ver un meme, que dice, el problema no es que haya tantos necios, en la vida, sino que se esfuerzan, en demostrar, no decía necio, decía otra palabra, no, ok, ok, aquí voy, hay una parte externa, hay una parte externa, entonces, cuando de repente, vamos a ponerlo así, hay tos, sin flema, voy a colocar así, cuando hay tos, sin flema, se refiere, que la respuesta, aunque es hacia adentro de mí, tiene que ver, que me espejé con los de frente, o sea, está más hacia, hacia los demás, cuando hay tos, con un chingo de flema, él pone los de, vende los de, soy yo, bloqueándome a mi viso, toda flema, son nuestras propias, nuestros propios errores, nuestras propias fallas, nuestras propias carencias, ojo, y esto no es nada más en bronquio, un cosidad, y cuando lleguemos a, a la cuestión, digámoslo así, de aparato, genital, reproductivo, vamos a volver a tocar, ese error, todo lo que tiene que ver, con mi cosidad, tiene que ver, con mis propios, mis propios defectos, y de quien llaman así, mis propias fallas, mis propias equivocaciones, mis propias decisiones, no con los demás, esto es algo, que no nos gusta, yo prefiero tener, esto simple, ¿se entiende por qué? entonces bueno, y siempre va a haber, un bloqueo, ¿vale? y dicen por ahí, cuando te da gripa, que tiene que ver también, una cuestión de bronquios, que no está conectada, con todo el cuerpo, es un, estoy hasta, madre, pero no puedo hacer una pausa, y por eso, tengo que, hacer una pausa, ojo, la gripa, no va a sacar la cosa, la gripa, es solamente, la pausa, que necesita el cuerpo, para darte la oportunidad, de que te des cuenta, quien no se da cuenta, pasado mañana, le vuelve a la gripa, cada año, me da gripa, ok, pues cada año, no te detienes, tú, nunca te das cuenta, de qué chingos está pasando, en tu vida, y lo único que estás haciendo, creyendo que, ah pues es que, es que es el polen, de las flores de la primavera, es que es el frío, no, la gripa es, no me estoy dando cuenta, de que no puedo, conectar, fíjense, ahí les va, conectar, esto siempre lo digo también, mente, corazón y genitales, razón, emoción y pasión, si, pensamiento, emoción y acción, y de hace ratito, no dije sentimiento, dije emoción, pero es pensamiento, emoción y acción, se llama, si estos tres, dos alineas, se llama, ¿cómo es? Palabra, organización, ¿sale? Entonces bueno, si yo esto lo alineo, a ver, que tengo la capacidad, de decir lo que pienso, decir lo que pienso, no es ir por la vida, metándole la madre, a las personas, o alguien de una amiga que me decía, es que yo no tengo pelos en la boca, yo le digo su precio en la cara, al que se le pare, y le digo, ¿qué necesidad tienes eso? ¿no? Pero bueno, a veces creemos que eso es honestidad, no es eso. No es eso. Yo de verdad, también formé la sangre, porque yo en el momento, miras en algo, pero tuve dos días, llené dos cosas, pero no era un poco, era agua, literalmente, era agua, por la nariz, como si estuviera yo llorando, igual de bien por los ojos, pero así literal, era agua, no era un... y se sienta horrible. Entendido. Este, bueno, para que no se sientan mal, la flema, eres tú el responsable, el agua, eres tú, nomás que ya va a salir. Este, no, de hecho, miren, tiene que escudir, siempre tiene que fluir, ¿sale? Entonces, siempre que hay un bloqueo, va a haber esa cerración en el sistema respiratorio, siempre, siempre que hay una no congruencia, va a brincar. Entonces, ya entonces, empezando a ver que, después de la conexión con la vida, con el sentido de vida, viene la parte ya cotidiana, la parte cotidiana, cuando yo no tengo la capacidad de ser congruente en estas cosas, normalmente estoy negando la vida, porque la vida, la vida es que, pues, con jovencia, ¿vale? La vida simplemente se da, la vida no te están pidiendo permiso, dicen por ahí, este, ay, es que, está feo el día, porque no salió el sol y está nublado, pues, eso eres tú, la vida no tiene ni bueno ni malo, la vida solamente está, con sus ciclos, para equilibrarse, entonces, vías respiratorias, cuando hay gripa, es, hay que hacer pausa, pero sobre todo hay que hacer revisión, si tú no haces revisión, de qué es lo que, no tienes congruencia, o sea, ya en términos prácticos, ¿no? Ya sin chorro, entonces, cuando yo tengo gripa, tengo que darme, voltear a mí, hacer una pausa, ajá, y ver, en qué parte, no estoy siendo congruente. Perdóneme, pero discúlpeme, dijo, mente, corazón, mentales, te lo dijo, razón, emoción, pasión, pensamientos, sentimientos, y acciones. Gracias. Sí, y entonces, ya vean como de repente, se vuelven algo súper práctico, porque todo el tiempo, estamos haciéndolo, ojo, todo el tiempo, a ver, se han dado cuenta, y este es otro tip, la naturaleza en sí mismo, la naturaleza en sí mismo, te va a dar, los cómodos, darte cuenta, levántense, un día, pero no, mañana, cuando se levanten, entonces, lo único que, lo único que hagan, el día de mañana, es, y luego regresen, o sea, no importa si exhalas por la boca, o por la derecha, inhalo por la izquierda, sale, y luego acuesto, por la derecha, sale, y te vas a dar cuenta, que uno, está más limpio, que otro, es más, si ahorita lo haces, te vas a dar cuenta, en vez de que uno, entra más, que el otro, oye, entonces, que lo tengo tapado, no, simplemente, que el cuerpo, va alterrando, las cosas, el cuerpo es sabio, entonces, cuando entra más oxígeno, de un lado, tiene que ver, con qué, pues con la acción, que tienes que hacer, ¿vale? en términos, de dualidades, más frío, más calor, ¿vale? hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ajá, doy, recibo, entonces, hay momentos, en donde uno, está como más afectivo, hacia afuera, y el otro, está más afectivo, hacia adentro, entonces, es natural, por eso, cada vez que tú, todo el tiempo, hacia afuera, todo el tiempo, hacia los demás, vas a enfermar, solamente, yo, 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 vas a enfermar, entonces, ese es el equilibrio, la naturaleza, es perfecta, y te lo está diciendo, entonces, ese inhalar, exhalar, que es constante, porque nunca, lo vas a dejar, comenzó, cuando naciste, y el día, que lo dejes, gracias, por participar, entienden, que esta parte, es como, ok, ahora, entonces, mis emociones, cotidianas, que tienen que ver, con tristeza, me voy a ir, ya a la parte, aquí, local, muy humano, cada vez, que yo, hago algo, que no tiene, que ver, con mi, tarea, mi misión de vida, va a haber tristeza, ¿vale? esto es importante, de reconocer, y yo, se lo digo, a la gente más joven, que vivimos en un, en un sistema, y yo les digo, yo no quiero que pase, como, cuando comenzó, uno de los sistemas, de educación, infantil, que fue muy novedoso, de su época, que fue, el sistema Montessor, también hubo, un sistema, de freaky, ¿vale? esos dos sistemas, enseñaban en sus escuelas, eran hermosas, hermosas, ¿por qué creaban la felicidad? no, porque era una sistematización, de creatividad, de autenticidad, ¿sale? pero, ¿qué pasó? ojo, ¿qué pasó? no estoy en contra de esto, esto ya es historia, y ya lo podemos ver, y, en su momento, cuando yo estudiaba, yo hice una investigación, acerca de los modelos educativos, ¿vale? entonces, bueno, eran fascinantes, y entonces pasabas, wow, desarrollabas, desarrollabas, pasabas, pero, cuando entonces, ya seguías, en el sistema educativo, pues ya no había, este, preparatorias, Montessor, ni preparatorias, o dinero, y entonces, entraba el choque, ¿por qué? pues porque ya no te adaptabas, ojo, eso, dio, pauta, ¿a qué? a que nos empezáramos a entender, que no es el modelo educativo, en sí mismo, lo que te permite ser exitoso, no exitoso, sino tu capacidad, ¿de qué? de adaptarte al cambio, de, ok, yo desarrollo una habilidad, y me adapto, aire, ¿en dónde está? pues en todos los lados, una de las maneras de, cotidiana, vas, te llevas tu garrafón de, de, de marca de agua, y lo vas a comprar, le soplan, para que no esté estrellado, porque si esté estrellado, te lo hiciste, fíjate, fíjate lo cotidiano que es, pero fíjate lo simbólico, que represento, ese aire, que tú estás usando, todo el tiempo, te va a permitir, ¿qué? pues darte cuenta, si estás en tu lugar, o si no estás en tu lugar, cuando nosotros, y ahí les va, a los chavos, y esto salió por el sistema, Montesor, y el sistema frente, a los chavos, les tengo que decir, ¿qué qué? Cierto, vivimos en una sociedad, en donde, vamos a tener que hacer cosas, que no nos gustan, ¿se entiende? Yo soy el primero, en levantar la mano, actualmente, aunque yo, trabajo, crear mi realidad, hay cosas que hago, que preferiría no hacerlas, ¿vale? Ese momento, aunque yo esté, y haya trabajado, y sea consciente, mi cuerpo, se conecta, en una situación, dijimos, ¿qué? de tristeza, y también, ¿de qué? de nostalgia, ¿pero ya se acuerdan a qué? al pasado, pero, al origen, vamos a dejarla al origen, porque si me quedo con pasado, me quedo nada más, con mi historia de vida, ¿vale? nos vamos, al origen, y entonces, ¿eso es malo? no, no, solamente es, no lo hagas, mucho tiempo, ¿sale? modifícalo, a nivel terapéutico, cuando de repente, pues es que esta es mi realidad, y pues no va a cambiar, ok, no va a cambiar, así, pero si puede modificarse, porque además, no se hizo solita, tu historia, que estás viviendo ahorita, la fuiste construida, entonces, nada más es, ¿se acuerdan que estábamos haciendo, unas barras? pues es eso, entonces no vamos a seguir haciendo barras, vamos, vamos a hacer, pero ahora ya sabemos, que podemos modificarla, entonces, una de las cosas, que más ayuda, a las cuestiones, de vía respiratoria, y así, por eso pasó, lo que pasó, en los últimos, dos años, de la humanidad, es, toma conciencia, de tu lugar, ese fue el sacudidón, de vida, para la humanidad, tomar conciencia, ¿vale? Algunos, tomamos conciencia, algunos no, y entonces, ahí les diría, ¿qué pasó? Como todas las cosas, algunos crecen, y algunos, simplemente, buscan, y nos escancamos, y entonces, nos juntamos, a ver, todos nosotros creemos, en el miedo de algo, sí, ok, vamos a pelear, porque no pase cosa, porque entonces, el miedo, no queremos, que nos mueva, nuestra zona de confort, oye, está pasando, todo el tiempo, en lo más cotidiano, de tu calle, en lo más cotidiano, de tu familia, y entonces, por eso, es cuando les digo, yo no sé, yo puedo respetar, las creencias, de cada quien, pero yo no me voy a sumar, a ninguna, que esté fundamental, en el miedo, ¿sí? en el miedo, no, suben al miedo, hay demasiado, entonces, por lo menos, un poquito de conciencia, no suben al miedo, luego, a veces les digo, ¿por qué no vas a hacer esto? mira, mejor di, porque no quieres, y ya se acabó, no se te hincharon, lo que quieras, en ese momento, y por eso, dijiste, pero nunca pongas, que es, porque puede pasar algo, pero, porque eso es un miedo, no sumen al miedo, porque en tu cotidianidad, y ahí les va, entonces, ya la parte con esto, vamos a cerrar, en lo, en lo cotidiano, cada vez que tú, conectas, miedo, con, no me gusta lo que hago, estás dañando, el sistema de elección, de lo que es bueno para ti, y de lo que no es bueno para ti, y conectas, riñón y pulmón, y normalmente vas a tener que, un sistema inmunológico, estás diciendo, no, rápido, pero lo hacemos todo el tiempo, y la comadre, porque el WhatsApp, porque el Facebook, porque mandamos un desagido, porque repitemos cosas, porque estamos en un grupo, de la colonia, y la colonia, ya no andamos haciendo nada, pero estamos enterados, ojo, yo no les estoy diciendo, que no vean noticias, ni no que nos entiendan, solamente es, fíjense como, ustedes contribuyen, a ese gran monstruo, que al final, nos va a comer a vos, en esto que comenta, en lo cotidiano, que cada vez que conectamos, el miedo con, no me gusta lo que hago, también podría aplicarlo, si no hay un sentido de vida, haz de lo ordinario, algo extraordinario, sacarle el provecho, el jugo, a la vida, depende mucho, como lo vea uno, y como lo haga, porque la rutina, cansa, nos envuelve el vértigo, de la rutina, y nos fastidia, pero, estaba yo, escuchando, o lo leí, la verdad que no lo recuerdo, por ejemplo, en las labores cotidianas, al hacer la limpieza, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, pero si lo hacemos con amor, por ejemplo, al tener una cama, si lo hacemos, con ese servicio, ese amor, pues a nuestros, seres queridos, el que llegue a abrir esa cama, se va a sentir como un santo, pero si lo ven, yo no tengo cama, pero puede ir a tener mi cama, si quiere, yo te voy a decir algo, yo quise aplicar eso, porque yo, tengo que estar, haciendo las, labores domésticas, y el que pone mal, entonces, a mí me dijeron, hazlo con amor incondicional, este, ve, crees tu recinto, y sabes en qué cae, todos compramos, y me valen, o sea, hubo un momento, que dije, de verdad, o sea, yo puedo ponerle todo, el amor del mundo, pero si yo tengo esta cama, y vienen, y se, otra vez es niño, o sea, cuesta y he hecho un relajo, a mí, así que me dispara el, ay, es que la mujer, no, sabes que, yo aprendí, que, lo que, lo que usas, lo, lo, si, tienes razón, donde estás, punto, y ya no me, y ya no me afecta, pues, porque si, o sea, tienes razón, si hay que hacerlo con amor, con entusiasmo, y sacar ese soplo de vida, de decir, esto es lo que yo estoy construyendo, y esto es lo que yo contengo, ¿no? porque, ese es el fogón, lo que con él, pero, de eso, hay que decir, ay, porque el amor, no, o sea, perdón, cada quien, tiene eso, y el amor, también es eso, el amor, también es poner límites, y el amor, es decir, ese pedazo, estuviste, ahí comiste, levantas tu plato, todo el lado, tu vas a ver, limpia su lugar, porque ese es el amor, que tú vas a manifestar, en tu vida, yo no voy a, o sea, yo te amo, y no siento, no, sí, lo dices, yo no se amo, pero, me han ido a mi, sobre el. no, 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 miren, lo que pasa, es que, aquí, este es la parte, muy bonita, cuando pasamos, de las filosofías a la vida sí, porque cuando pasamos de, yo puedo hablar y decir cosas pero entonces después viene la parte de lo cotidiano, y en lo cotidiano yo les digo, pues es una chinga, ¿no? ¿cuál es lo que mencionaron? nada más para que lo tengan bien claro, y eso nunca se les olvide porque de eso se trata dijimos ¿qué? que hay hiper y yipo, exceso carencia la vida es equilibrio, ¿vale? es ir ahí, y ni modo como si les digo, como muchas de las cosas que estamos aprendiendo ahorita no las sabíamos pues construimos una vida en donde de repente, pues es que como estaba de moda a la enseñanza, pues la escuchamos y la comadre nos dijo y entonces ahora había que enseñar a los hijos y hacíamos eso ya, exceso es lo que quieras ¿qué crees? que no nos dimos cuenta que no sirvió este, y ahora era lo otro hay que quitar y nos vamos a hacer y el peor y el peor fue que nos dimos así ¿sale? perdón, generación 60, 70 y 80 así andábamos en la pendeja para donde nos decían y entonces si el ¿cómo se le llama ahora? el influencers de moda ahí desde entonces era el que tenía su problema de radio salía en la televisión y daba consejos ajá, ahí vamos entonces bueno al final estamos parados en un punto en donde a ver desde siempre se ha sabido el punto es el equilibrio para poder irte ahí entonces si si yo ahorita estoy con todos ustedes aquí y convivimos dos horitas pues no hay pedos soy el anfitrión les ayudo y me está par ¿sale? pero si convivimos seis horitas ocho horitas voy a empezar a cambiar la dinámica pero si convivimos o sea haz tu casa o sea me refiero a tu casa a tu familia ¿sale? y si mi familia perdón pero si aquí vivimos cuatro o cinco pues debe de haber un equilibrio si no no va a funcionar así le pongas todo lo que le dices amor o todo lo que le dices influencia o todo lo que le dices chingadaso ¿sale? ojo aquí ya no va a funcionar porque se perdió el equilibrio entonces pero pasa algo como el ser humano es adaptable ajá y se aguanta un montón de cosas resulta que de repente cuando empezamos a ver esto volteo y veo mi vida y dices pa' la madre como arreglo esto porque ya no tiene ni pies ni cabeza porque dices si me hago pa' acá está la chinga si me hago pa' acá tengo una noticia pa' donde te hagas va a tener un costo y ojo y a lo mejor ni siquiera puedo hacer ni lo uno ni lo otro porque estoy así 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 y además ya no tengo pila ¿qué haces? y entonces ahí es donde yo te diría ok entonces ¿qué ya te mueves así? pues yo diría pues todos los días pide Dios que ya te llene ya no hay remedio entonces es cuando puedes entrar a lo que es la presencia ¿qué es la presencia? lo que tienes ahí o sea lo que tengo aquí lo voy a vivir hoy voy a vivir y por lo menos voy a centrarme un poquito en recuperar mi equilibrio no puedo arreglar el desmantel que tengo ya pero tantito tantito es mí porque ni siquiera completo pues no te va a alcanzar o sea ojo esto te lo digo con 25 años de trabajo clínico hay quien dice para la madre ¿qué historia tienes y las fuerzas que tienes y yo no pues ya mira y entonces lo arreglas tantito ese pedacito pequeñito y se llama presencia cuando hay presencia no hay pasado no hay futuro bueno y en ese instante suplo de vida sientes un poquito de vida en ti y cuando sientes un poquito de vida en ti va y vas a dormir y al siguiente día ¿cuánto? el tiempo que sea necesario ni siquiera ponemos objetivos son metas porque ya no sabemos hacia dónde pero pasa ya le llamo así los objetivos y las metas felicidades a que ponemos úselos pero es para algo y es para la mente para el ser es la entrega es la conexión es cuando ocurren los milagros lo que tú creías que era imposible se hace posible y la transformación se hace pero siempre hay que entender que este equilibrio ahora equilibrio no quiere decir que todo el tiempo voy a ir aquí así bonito no no es que van a ir así ya estás hasta acá y pegado y si ya no caigo más porque ya no hay más para dónde y vas para el otro lado no te quedes y a veces en la familia así pasa es cuando les dicen ok y ya tú le gastes sale nada más no lo perpetúes porque te dañas tú dañas al de frente y dañas a los que forman parte de esa dinámica no la perpetúen cuando ustedes encuentren una dinámica que no ya no ayuda a crecer y les tengo una mala noticia y la mala noticia es que todas las dinámicas todas las dinámicas tienen fecha de caducidad incluidas las de usted y yo somos uno mismo mucho amor estamos acá chidas esa dinámica tiene fecha de caducidad modifiquen ese es el gran secreto del equilibrio quieren vivir y con eso cierro para hacer los ejes quieren vivir de una manera para hagan el cambio antes de que llegue la ficha de caducidad ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? ok mi relación de pareja sale antes de que lleguemos a un caos a un problema y si cambiamos y si modificamos esto alguna vez en pareja me contó el primo de una amiga le dice vamos a recortar gastos porque ahorita como que la situación pasó otra vez vamos a recortar gastos y le dije bueno no deje nada y una vez me oye este ya me plañas toda la ropa es que yo también estoy recortando esfuerzo por ejemplo ahí les va este que está pedidísimo y la amiga está tapando el amigo pero se dieron cuenta que ahí ya se tenía que ya se tenía que cambiar no 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 estamos bien o sea no hay necesidad de cambiar ese es el secreto tú dices en la práctica ¿cómo lo hago? cambia antes de que haya necesidad de cambiar ¿sí? de entrada ay miren a veces le damos dichos y frases que que colocan y decimos es que esa es sabiduría y te dicen si no está descompuesto no lo arregles ¿eh? ¿se han escuchado ese? ah si no está descompuesto no lo arregles tiene una lógica y es buena pero ojo eso no te hace crecer eso no te hace crecer eso va a llegar un momento en donde se va a descomponer ¿sí? llámese aparato llámese vida llámese relación se va a descomponer entonces es yo soy el primero en donde de repente les digo yo descubrí eso en mi vida y si lo muevo antes de que se descomponga ¿ya se está? ¿ya? ¿mantenimiento? no bueno el mantenimiento es que además si solamente me quedo con mantenimiento es porque porque en el fondo no quiero que se caiga y eso está fundamental ¿en qué? en el miedo ¿vieron la diferencia? o sea cuando tú agarras y dices ¡va! ¡no se va! ¡no se va! ¡no se va! es cuando les digo ¿quieres dejar de tener miedo de perder cosas? sueltalas no se van porque tú atraes esa certeza de la seguridad y no se van pero entonces es ¿quién se colocó lo que? se va si yo agarré y digo bueno le doy mantenimiento ok avanza 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 hasta que puedas llegar al punto de decir voy bien mi vida es buena cambio voy bien mi vida es buena cambio ¿sale? ok nada más voy a hacer una ejercicio porque ya se fue el tiempo ¿sale? ¿sale?